Bueno, aquí está que vamos a empezar a ver estas cosas de Dijkstra o Dijkstra o como se diga, que vienen siendo algoritmos de camino más cortos, pero primero vamos a ver lo que son los grafos con pesos. Y es que un grafo con pesos es, pues, un grafo actualmente simple. También puede ser dirigido, pero por el momento vamos a pensar que es un grafo simple. Y a cada arista se le asigna un número, entonces suele denotar esto como una función de peso que manda aristas a números reales. Pero esta cosa es nada más pura notación y quiere decir básicamente que para cada arista de la que hay en el grafo le corresponde un número real que viene siendo su peso. Y pues esta es una forma de representarlo, que de hecho creo que es la que se usa casi siempre, que es poner un número al lado de la arista denotando su peso. Y el camino más corto, que es lo que queremos aquí encontrar, es que he dado un grafo con sus respectivos pesos y un vértice especial, que es lo que le llaman la fuente, que viene siendo el vértice de inicio también. Hay que encontrar para cada vértice un camino desde el inicio hacia el vértice en cuestión que minimice la suma de todas las aristas. Y bueno, eso también se puede ver como resolver un sistema de ecuaciones, pero creo que primero sería bueno pensar en ellas como tal cual como dice aquí, que es encontrar un camino. Y supongo que ya se han de estar imaginando que puede ser importante encontrar caminos más cortos con pesos, pero en qué tipo de situaciones se les ocurre que este tipo de algoritmos pueda servir a parte del más obvio que es que dan un grafo de entrada y hay que encontrar un camino más corto. ¿Qué tipo de aplicaciones se les ocurre que esto puede tener o por qué creen que esto puede ser importante? ¿Verdad? nada por ahí ok pues pues en sí quizás con problemas donde hay muchos componentes fuertemente con estos que tiene que pasar por una cantidad de nada bueno de hecho muchos problemas de programación dinámica se puede plantear como encontrar un camino más corto por ejemplo vamos vamos pensando en un en algunos clásicos el de estoy pensando en varios y se me ocurren muchos de minimizar y en este caso sería como sería más bien maximizar que en cierto sentido no hay mucha diferencia entre minimizar y maximizar pero bueno al rato vamos a verlo y distra en particular luego si se ponen sus los problemas estos por si acarrea ciertas dificultades y si lo que se quiere es maximizar pero bueno me acordé de uno no 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 lo voy a buscar uno que se es una que se llamaba tetris no no Bueno, aquí hay uno por ejemplo, este llamado Tetris, que se basa en dejar caer cierta cantidad de traminos en dejar caer una secuencia de traminos en un tablero que puede ser de hasta tres columnas por mil filas y hay que minimizar la altura máxima a la que llegan y pues aquí realmente se viene aplicando lo mismo de programación dinámica que ya se han de haber estado viendo de pensar en los estados y en las transiciones de estado y el caso es que ahí sale un grafo y pues en ese grafo se puede aplicar un camino más corto. También está este otro de la IOI de 2004, que de hecho ya lo he explicado varias veces. Que se trata de irse moviendo de un estado a otro. Cada cambio de estado tiene un costo y hay que minimizar la suma de los costos y eso es tal cual un camino más corto. Aunque bueno, esto en particular no hace la forma más... la mejor forma de resolverlo no es usando un algoritmo específico el camino más corto. Pero eso puede ser un buen punto de inicio cuando se está empezando a pensar en caso de que no se sepa bien como recorrer el espacio de estado. A ver... También hubo alguna vez que... alguna vez en un... en un preselectivo un... un problema de... Creo que mejor lo voy a seguir. Iba a comentarles este problema pero... Como no tengo la descripción a la mano ahora temo que no quede muy claro y... luego resulte... resulte contraproducente. Nada más tarde dando vueltas a eso. Pero... El detalle es que si hay vértices y hay que optimizar una función de costo en un camino o... incluso si se piensa en las vértices como estados y las aristas como transiciones de estado. En esos casos es muy posible que... se pueda ver como un camino más corto. Me acordé de otro más que... Es un problema que se llama Shopping Offer. Si es de un... de un IOI. Eh... Creo que en Omega Ops está como... oferta. A ver... Ah... Sí. Eh... Esto es básicamente de... de que se quiere comprar ciertos objetos en una... en una tienda. Y la tienda vende los... eh... los objetos en... eh... vende los objetos con precio individual o también los puede vender en paquetes. Y los paquetes a veces tienen descuentos. Así que hay que... encontrar la manera de gastar la menor cantidad de dinero... usando... eh... pudiendo... comprar algunos objetos en paquetes. Y... eh... Y bueno, este es como... es como el clásico problema de la... mochila, pero en... puede... puede... puede ser hasta en cinco o seis dimensiones o algo así. El caso es que cada estado aquí viene siendo la... cantidad de objetos que se tiene de cada tipo. Y... y pues es igual. Se empieza con ser objetos de cada tipo y de un estado se puede mover a... a otros... eh... dependiendo de si se compra un objeto o si se compra un paquete. y... y... también tiene peso. Y esto... eh... viene saliendo con... con dixtra o vectra. Eh... bueno, también sale con... eh... aplicando una programación dinámica en una tabla de así de... seis dimensiones o algo así. Pero... eh... eh... aplicando una programación dinámica en una tabla de así de... eh... si mal no recuerdo la solución oficial de este problema si decía... eh... 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 a ver... me gustaría... eh... me... eh... me gustaría que antes de eso hubieran un... trazo con los caminos más cortos. a ver si encuentro alguna imagen. Eh... eh... a ver... pregunta... más o menos importante. Eh... ¿por qué creen que... que el objetivo sea encontrar todos los caminos desde un... nodo... inicial hasta... todos los demás? En lugar de... encontrar... sólo el camino más corto entre un par de vértices. O sea... eh... ¿por qué creen que tiene que ser desde uno hasta todos los demás? En lugar de... sólo centrarse en un par que... usualmente es lo que más... importa un par específico. para evitar que... no se sienta, cuáles son... como nos levantó en una mesa de Кто. Gracias. Bueno, pues me voy a autocontestar. Y es porque para encontrar el camino más corto a cualquier vértice de un grafo, puede tener... Hay que asegurarse que no sea más... que no sea más eficiente. Hay que asegurarse que se tomaron en cuenta todas las alternativas que pudieran mejorar ese posible camino. Y en la mayoría de los casos, lo que hay que hacer para asegurarse que no es posible mejorar el camino implica prácticamente calcular todo el camino más corto hacia todos los demás vértices del grafo. No es así para todos los vértices, pero digamos que en promedio se tienen que calcular... En promedio se tienen que calcular como la mitad de los... el camino más corto para llegar a la mitad de los vértices. Y para la otra mitad es muy posible que ya se hayan calculado varios caminos en que no se haya encontrado poletín más corto. Así que tiene sentido de una vez hacerlo para todos. Aquí en esta imagen que puse aquí... El A vendría siendo la puente. Y los números en azul vienen siendo el camino más corto que... Aquí dice cuatro... Se va por aquí y luego por acá. Bueno, algún duda hasta aquí porque ya si no se entiende cuál es... Qué es lo que se quiere resolver con esto, pues luego ya... Luego ya van a estar todos muy perdidos. Pero... Así es que hasta aquí debe estar todo completamente claro. Todo esto debe estar todooween... ¿Sabes? Gracias. Gracias. A ver, lo voy a seguir. Y aquí va la. Pues antes de decirle tal cual como. Que es lo que hace este algoritmo. Lo que viene haciendo es que. bueno en lugar de decirles tal cual como es el algoritmo pues esto creo que sería bueno entender primero que es lo que busca calcular en cada intercine porque en si todo algoritmo tiene una invariancia en la que se basa o algo que calcula en los iteraciones intermedios para llegar al final y eso siempre puede ser útil a ver no? y en este caso en el de Dijkstra o Dijkstra es que es que en la iésima iteración se encuentra el iésimo vértice más cercano a la fuente o sea en un grafo como este en la primera iteración se va a encontrar a en la segunda se va a encontrar a en la tercera se va a encontrar a D en la cuarta D y en la sexta C y y bueno en la primera iteración el vértice encontrado sería el mismo S o sea siempre sería por A y tendría y tendría distancia distancia 0 y aquí una propiedad clave es que para llegar para llegar al vértice C o sea al diécimo vértice más cercano a este solamente se necesita utilizar vértices de los que se habían encontrado previamente o sea C1 C2 hasta C y menos 1 y de ahí y de ahí se da que solo hay que tomar en cuenta a que lugares se pueden llegar desde ahí para encontrar el siguiente y a lo mejor esto esta cosa de aquí se ve medio rara pero pero bueno aquí aquí vamos para que vean aquí lo que me refiero aquí ahí bueno digo el C y sería primero nada más este conjunto sería el conjunto de los encontrados luego al añadir este otro así luego el siguiente vértice pues está adyacente a este que es el que es el conjunto de números digo de vértices previamente encontrados su camino más corto y una vez que ya se encontraron estos dos el camino más corto para llegar a cualquiera de estos dos ya no va a cambiar y el siguiente y el siguiente pues tiene que estar adyacente a este o adyacente a este así que sería o 3 más 10 o 0 más 10 o 3 más 1 y resulta que es 3 más 1 y aquí en el cuarto vértice digo el tercer vértice que se encuentra ese se añade al conjunto de vértices que ya se encontró el camino más corto que ahora viene siendo este y el cuarto camino más corto el cuarto vértice más cercano este va a estar adyacente a alguno de estos tres que bueno ya son los únicos dos que quedan que vendría que vendría siendo vendría siendo cuatro más dos tres más dos cuál de estos dos es más corto y viene siendo el tres más dos así que el siguiente es este y aquí aquí va una imagen en el movimiento que encontré primero este es el único vértice dentro del conjunto de dentro del conjunto de vértices de los cuales ya se encontró lo que a mí no más corto es el a y luego checa hacia dónde puede llegar desde a y pues estos tres eran catorce nueve siete pues es siete entonces añade el dos el conjunto y luego checa hacia dónde puede llegar desde dos entonces entonces ya se termina con el dos y el siguiente pues sería el menor de estos tres que viene siendo tres luego checa otra vez hacia qué lugar puede llegar desde tres y el siguiente vértice en añadir al conjunto de los vértices ya encontrados vendría vendría siendo el menor entre estos números que hay aquí once infinito o veinte este infinito es porque no has encontrado ningún camino para llegar aquí entonces el siguiente sería seis así que en cada iteración va primero en la primera va uno en la segunda va uno con camino cero en la segunda dos con camino siete en la tercera tres con camino nueve y ahora en la cuarta va a ser seis con camino once que checa si puede llegar al cinco y ya no decidía con este porque parecía que así así este es el vértice que siquiera llega porque bueno una vez que se llega este vértice al vértice objetivo hay algunos que cortan el algoritmo y ya no lo dejen términos pero la cosa es que ya una vez que se explora a qué vértice se pueden llegar desde aquí pues el siguiente vértice sería el mínimo de estos dos que bien podría ser este cinco o bien podría ser cuatro es realmente realmente es lo mismo de hecho y ya acabo con este algoritmo con esta ejecución del algoritmo entonces va a ver entonces van claras las cosas hasta aquí dudas o algo ok todo bien bueno ya vamos a pasar al algoritmo ya claramente definido después después de haber visto la motivación de dónde sale cada cosa y bueno como viene siendo el como viene siendo el conjunto de no es el conjunto de vértices encontrados Q sino el sino el conjunto de sino el conjunto de estos vértices hacia los que se podría llegar a los que se podría llegar como próximamente digamos que Q es el conjunto de los vértices con que tienen aquí los números azules pero que al mismo tiempo pero que no están en rojo que los que no tienen out pero tienen números azules son los que están en rojo inicialmente no hay ninguno es un conjunto vacío y luego todos los vértices que hay de hecho esta cosa debería estar así para todos los vértices en el grafo se le asigna una distancia de infinito la distancia de que viene siendo el camino más corto encontrado hasta ese momento y la y F que viene siendo el vértice de inicio se le pone cero y ando viendo que me salto aquí esta cosa ahora si este C viene siendo el diezimo el diezimo vértice más cercano a ese así 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 que pues de los vértices con con camino aquí marcado en azul o con etiqueta marcada en azul se toma el mínimo de ellos y se sabe que y como el camino más como en cada momento como a ver se toma el más pequeño de todos los que estén en azul y que no estén fuera aún deja lo vuelvo a poner no se deja de producir pero ahí va de estos tres de aquí toma el más pequeño que viene siendo este y se sabe que el valor que hay aquí ya no va a aumentar porque para que aumente sería necesario encontrar un encontrar otro camino desde un vértice que tuviera una de más pequeña pero pues se sabe que en cada una de las iteraciones la D va a ser cada vez más grande entonces ya se sabe que este camino de aquí no va aumentar y ahora es esto para cada uno de sus vecinos ve para cada uno de los vecinos de este vértice pues ve si puede llegar ve si puede mejorar el mejor camino previamente encontrado tal cual como se ve acá lo que lo que hace de marcar sus vecinos en verde es básicamente recorrer recorrer los vecinos y hacer esto que está aquí 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 pues esto es otro de extra esto está usando distancia euclidiana que la distancia euclidiana viene siendo la distancia geométrica entre puntos esa que sale con teorema de pitágoras y si se fijan cada cada vértice que se va del cual se va empezando a checar es más largo que todos los demás que todos los anteriores así que bueno esto ya fue el algoritmo de la extra como tal hay dudas aquí parece que no bueno asumo que no hay otras dudas porque veo que nadie está escribiendo luego sé que puede tomar tiempo en redactar las dudas pero si no están redactando asumo que no y ahora esta pregunta para ustedes que limitaciones creen que puede tener este algoritmo o sea si lo que si este es el problema si este es el problema en que casos creen que el algoritmo este de Dijkstra o Dijkstra no va a funcionar ah si correcto cuando hay pesos negativos me acabo de acordar que no les he pasado el link a la presentación ahorita se los paso pero si se fijan aquí está perfectamente bien definido que pueda haber pesos negativos pero pero el algoritmo de Dijkstra implícitamente asume que no va a haber porque porque bueno si se fijan voy a poner en un paso intermedio acá cuando esté visitando el 3 así aquí asume que 9 ya es el camino más corto hacia este vértice y que no va y que no va a ser posible encontrar otro camino después que lo vaya a mejorar pero si hubiera pesos negativos capaz que si podría haber como a ver como por ejemplo bueno aquí no hay este gráfico no es un ejemplo donde sea muy fácil ponerle un peso negativo para donde sea fácil poner un peso negativo cambiar una solarista para para que un peso negativo haga que falle pero que de todas maneras esté bien definido el problema porque bueno en esto de caminos más cortos si hay un ciclo con peso negativo entonces ya ya esto de camino más corto no está tan tan bien definido porque luego sería posible llegar y ponerse a dar vueltas indefinidamente en el ciclo disminuyendo el disminuyendo el peso del camino arbitrariamente entonces pues el la cosa aquí sería encontrar un ah no pero en un grafo no dirigido si el grafo no es dirigido y hay pesos negativos no está bien definido el camino más corto porque siempre se podría si aquí fuera menos 2 por ejemplo se podría quedar haciendo esto pero en grafos dirigidos luego si tiene sentido hablar de caminos más cortos y pesos negativos lo importante es que no haya ciclos negativos ya y a ver ahora que que creen que que pasaría si cambiamos la el peso del del camino como el producto para que fuera el producto los pesos de las aristas creen que funcionaría igual distra o o habría algo que habría que cambiarle o sería de plano bueno obviamente si habría que cambiarle pero pero creen que creen que funcionaría que funcionaría distra nada más cambiando el peso de la el peso del camino para que fuera el producto en lugar de fumar de lo hubo y Ok, bueno, esto tiene un... Digamos que casi, casi funcionaría, pero tiene un pequeño detalle. A ver, ¿dónde puse la pluma para la tableta? Aquí está. Bueno, eso casi, casi funcionaría, pero hay un cierto caso ahí en el que no funcione. Deja, déjenme, pongo aquí. Porque, bueno, algo que... A ver, algo que hay que tener en cuenta con esto es que... Y algo que hay que tener en cuenta con estos problemas es que realmente no importa... No es suficiente saberse un algoritmo como tal para poder resolver problemas de IOI. Los problemas de IOI, cuando usan un algoritmo, requieren poder usar otras propiedades de los algoritmos y hacerles cambios medio fuertes. Así que... Poder pensar... Poder plantearse este tipo de situaciones es algo importante para IOI. Ay, a ver, está... Me está traicionando este... De esta cosa, esta tablet. A ver. A ver. Sí, me está traicionando la tablet. Se le sale muy ovalado. Esto cuando... Es una maestra de un círculo. Está tomando en cuenta los dos monitores. Sí, está... Quien sabe por qué hizo esto. Yo lo tenía bien ayer. Sí, está... Ok. Bueno, pero bueno, aquí va. Bueno ya, mucho mejor Vamos a ver Y aquí Ahora vamos Vamos con producto Este Digamos que este Pesa 2 Este pesa 1 10 Y este pesa 2 Este pesa 1 Y este pesa 0 0.1 Y digamos que Este es el nodo de inicio Voy a A ver voy a usar el color Hay dos Hay dos verdes Aquí Ok voy a usar el color azul El nodo de inicio Pues vale 0 Y aquí pues Primero llega 1 y 2 Luego se va Para acá De hecho no sería Perdón No sería 0 Más bien sería Un Pequeño detalle matemático La productoría de un producto vacío es 1 Entonces sería Empieza con 1 Y sería 1 y 2 Y de aquí Al Al 1 Pues sería 0.1 Se actualiza aquí 1 se mantiene Y aquí Ya hay una cosa Que estuvo mal Que estuvo mal Y es que Esta secuencia 1 1 Y luego 0.1 Como que no es algo Que se espere De 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 extra Ah y luego Otra vez Y luego otra vez Se va para acá Y esto cambiaría Y esto cambiaría A 0.11 Y aquí se 0.01 Y aquí se acabaría El algoritmo Pero realmente Aquí habría repetido Una arista Y si no quisiéramos Que repitiera Una arista Este camino Sería imposible Y si Y si fuera Sin repetir Arista Pues el camino Más corto Para llegar Aquí Sería Yéndose Por aquí Bien Acabo de ver Ya lo que Dijo usted Juan Pero Todavía No estoy hablando De heap De esto Aquí la pregunta Fue si La Si Con esto De Distress Y cambiando La suma Por multiplicación Si seguiría funcionando Y aquí Mostré un caso En el que no Que si No voy a volver A simularlo todo Pero La idea Es que Con estos pesos Y la multiplicación Distra Diría que Estos son Los caminos Más cortos Porque sugeriría Para llegar Aquí Sugeriría Hacer esto Y para llegar A Para llegar Aquí Sugeriría Hacer esto Pero Aquí Realmente Estaría pasando Dos veces Por la misma Arista Y si Quisiéramos Si Si eso Estuviera Permitido Entonces No habría Camino Más corto Porque Podría Quedar Haciendo Esto Pero Si Si eso No estuviera Permitido Entonces Este camino No sería Válido Y el camino Que quisiéramos Sería Irse Aquí Por dos Y luego Por acá Hay dos Formas De Ver Por qué Porque esto No funciona Una Es Una Es Porque La condición De que De que Estos caminos Que se van Encontrando Que van En este orden Ya no pueden Mejorar Una vez Que se encontraron La primera vez Esa condición Se rompe Cuando Aparecen Estas cosas Y de hecho Creo que Esa es la Mejor Manera De verlo Pero La Otra Forma De verlo Es que Es que Se puede Pensar Que A ver Es que Se puede Convertir Este grafo En En Este Otro El Aquí Logaritmo De Uno Que viene Siendo Igual A Cero Logaritmo De Dos Que No sé Cual Sea Pero No importa Bueno Y Logaritmo De Cero Punto Uno Que Esto es Menor Que Cero Entonces La Eh Digamos Que Si se Tiene Un Camino Con Peso Con Con Peso Logaritmo De C Uno Más Logaritmo De C Dos Más Logaritmo C Tres Por Ejemplo Eh El Resulta Que Esta Misma Eh Esta Misma Suma De Logaritmos Viene Siendo El Logaritmo De Este Producto Y Como Logaritmo Es Una Función Creciente Y Aparte Bueno Como Logaritmo Es Una Función Creciente Entonces Eh Entonces Minimizar El Logaritmo Es Minimizar El Producto Así Que Minimizar La Suma De Logaritmo Sería Minimizar El Producto Y Aquí Tendríamos Una Arista Con Peso Negativo Así Que En El Caso De En El Caso De Tomar Los Pesos Como Productos Resulta Que Resulta Que Usar Un Peso Que Sea Que Que Sea Mayor Que Cero Y Menor Que Uno Sería Como Si En La Sumas De Usar Un Peso Negativo Ahora ¿Creen Que Funcionaría Si Se Tomara Como Longitud Del Camino La Arista Más Pesada O O O O O O Que Si Las Aristas Que Para Un Camino Que Fuera Como W Como Digo De Uno V Dos Hasta Beca Que El Peso De Este Camino Fuera El Máximo De De Uno V Dos V Dos De Tres Hasta V V V Menos Uno De V A V Voy a Ver Voy a Ser Consistente Vamos a ver. Ah, bueno, pero acá la conclusión es que sí se puede, siempre y cuando todos los pesos sean mayores o iguales que unos. Pero bueno, ahora la pregunta es esta. ¿Qué pasaría si la longitud del camino fuera la lista más pesada? Gracias. 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 Afectaría la salida pero estoy preguntando si se podría usar Vistros en caso de que se cambiara el peso por una cosa así. Ajá. Y lo que yo estoy ... Lo que yo estoy diciendo es que sí, sí, se podría usar. ¿Por qué? resulta que resulta que si ya se calcularon digamos el camino más corto para llegar a estos tres vértices si ya se calculó el camino más corto para llegar a tres vértices usando solamente sus tres vértices no se pueden encontrar un camino más corto que los que ya se encontraron porque todos los demás caminos serían alguno de estos ya previamente encontrado más un peso adicional pero pues si habría que guardar aparte del camino aparte del camino encontrado cuántas aristas sean cuáles cuáles ajá ah sí a ver ya hay un ay estoy otra vez dudando de mí de la que yo estoy dudando de esto creo que me estoy yendo con una cinta porque ahorita me llegó a la mente un caso en el que me llegó a la mente un un caso en el que lo pongo en el pijarrón en el que fueran como un montón de de aristas de peso de peso cero o de un peso muy muy pequeño digamos peso éximo un montón de de aristas de peso de peso épsilon y aquí una arista digamos de peso diez y aquí una arista de peso uno ay no no es cierto yo me estaba yendo con la cinta hay un si hay una condición adicional y es que y es que el peso debe de guardar toda la información del estado digo el peso y el nodo deben de guardar toda la información del estado porque de aquí cuatro cuatro veces el camino más corto para llegar a este nodo sería 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 uno no sería uno sería cuatro veces épsilon cuatro cuatro ah sí ajá que épsilon cuando se usa la letra épsilon se suele pensar en un en un valor muy pequeño o sea lo más pequeño que uno pueda pensar pero mayor que más o menos esa suele ser una idea esto sería cuatro épsilon ay parece un cuarenta y tres no me acaba de gustar eso y pero si se va por aquí el peso sería cuatro épsilon son más diez por más diez por uno dos uno dos unos tres cuatro cinco más diez por cinco pero si se va por acá que tendría que usar un uno de manera intermedia sería uno más diez o sea once y esto sería más o menos cincuenta un poco mayor que cincuenta ok así que sí estaba considerando guardarla pero estaba considerando guardarla pero el problema el problema aquí fue que fue que si solo se compara el valor final pues pues ahí no puede tener efectos como como futuro o sea puede ser más conveniente que en el en los valores intermedios no se llegue puede ser más conveniente usar un valor intermedio que no es el óptimo para optimizar el valor final y eso ahí no se puede así que este es otro pequeño detalle que de hecho casi casi se me va pero me llegó a la mente de qué pasaría si hay me llegó a la mente que qué pasaría si hay dos dos caminos que pesan lo mismo pero uno con menos aristas pues hay que tomar el que tiene menos aristas pero qué tal si el que y luego pensé qué tal si el que tiene el que tiene menos aristas el que tiene más aristas pesa un poquito menos aunque no sea mucho menos así que luego ya me llegó a la mente un caso así como esto de aquí ahora que ahora que lo recuerdo había otra condición que la otra vez identifique que la otra vez identifique para que el extra funcionara aparte de que el aparte de que el camino de que añade dirle ver vértices del camino o aristas del camino lo tiene que hacer más largo o empeorarlo y además que y y además que el camino ya encontrado ya nunca que los que los caminos estos en rojo nunca pueden ser mejorados también también hay una condición adicional que la otra vez identifique y de hecho también medida con una pinta era la vi y bueno ya la voy la voy a poner aquí con condición adicional con decisión con condición que es con este creo bueno que quiero decir que si si distancia de A es menor que la distancia de B entonces más bien si si el peso de la arista A es menor que el peso de la arista B entonces el el camino de de uno hasta B el peso de de este camino y aparte doble esta cosa debe ser mejor que esta cosa esta condición adicional para tomar en cuenta bueno sería bueno tener algo para tachar texto aquí al menos no conozco opciones de formato hay creí que ya lo había quitado bueno aquí es esta condición esta es la condición adicional me gustaría poder tachar algo de aquí a ver opciones de formato me parece que no bueno barro de texto aquí está subrayado cultiva negrita ok bueno ya animado voy a voy a poner aquí el vector funcionaría siempre y cuando los pesos a ver respuesta voy a poner aquí la respuesta aquí siempre y cuando los pesos sean mayores que uno no vista más pesada respuesta sí respuesta no y si la arista ya para no a ver esta y con esta que piensan funcionaría o no funcionaría si la longitud del camino fuera la arista más ligerada y ah 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 eso sería ah me refiero a que si ah ah que si fuera esta cosa ¿Funcionaría usar de extra? ¿Funcionaría usar de extra? Lo estoy haciendo porque automáticamente se rompe esta propiedad clave. También otro detalle que de hecho intriga a mucha gente. Es que Dijkstra no se puede usar para encontrar el camino más largo. Y a muchos les parece contraintuitivo porque camino más corto y más largo parece que es como la misma cosa, solo cambiándole un signo o una pequeña función por ahí que se comporta prácticamente igual mínimo que el máximo. Pero el detalle con eso es que como ya les había dicho que el Dijkstra no funciona si hay aristas con pesos negativos, para camino más largo podría funcionar si todas las aristas tuvieran pesos negativos y no hubiera aristas con pesos positivos. Así que ahí está el pequeño detalle de por qué Dijkstra no funciona entre comillas con caminos más largos. Pues algo así aunque si todas las aristas tuvieran pesos negativos y se podría usar listras para encontrar el camino más largo. Pero pues sería lo mismo que sacar el camino más corto en un grafo con pesos positivos. Y aquí bueno les dejé aquí dejé varios problemas para practicar este en este pueden ver si pueden implementar En este pueden ver si pueden implementar Dijkstra normal pero aparte ahí tiene una idea adicional que para ver qué tal entienden en el algoritmo pero imagínense que tiene límites más grandes. El Crocodile ese se los expliqué el año pasado que es el año pasado que es el año y del 2011 y aquí están un par de problemas que son más o menos lo mismo que viene siendo encontrar el caídísimo camino más corto. Y ahora vamos con montículos. Y ahora vamos con montículos. Y aquí va. Que el mont. Esta viene siendo la definición de un montículo o un tipo. De entrada les digo que el objetivo de esta estructura de datos es poder encontrar mínimos o máximos de un conjunto en tiempo log de n. Y hay pues muchos árboles que pueden hacer esto. Pero este montículo tiene cierto encanto porque realmente no tiene casos malos. O sea no tiene casos donde funcione notablemente más lento que nosotros. Y en general los otros algoritmos que usan árboles tienen casos degenerados o necesitan hacer cosas complicadas para evitarlos pero con montículos todo sale perfecto. Y todo sale bien siempre y aparte la cantidad de memoria que necesita un montículo es bastante inferior a la de otros árboles. Ahorita no vamos a ver por qué. Pero la idea es que cada vértice tiene una clave que es mejor que es donde esto de mejor es bajo un orden total. Orden total no me acuerdo si lo vieron o si yo les dije o alguien que lo dijo. Pero orden total viene siendo que todos los elementos se pueden comparar con todos y que también las comparaciones no tienen ciclos. O sea no puede pasar algo como A menor que B, menor que C, menor que A otra vez. Es transitivo el. Es transitivo y si A es menor que B, B no puede ser menor que A. Esto es para los típicos mínimos o máximos clásicos. El orden total. Y para el último nivel del árbol los nodos son llenados de izquierda a derecha. Este es un árbol perfectamente equilibrado pero esto a lo mejor puede sonar raro. Y es que en un árbol equilibrado se admite que algunas ramas pueden tener un nivel más largo que otras. Pero aunque pero no más de un nivel y aquí son llenados de izquierda a derecha. Aquí en este ejemplo se considera mejor los números más grandes. De hecho así es con la con el montículo que hay en la librería estándar. Y se ve que aquí en el último nivel o último los nodos están todos hacia la izquierda. ¿Por qué creen que estén todos los nodos hasta la izquierda en el último nivel? ¿Por qué creen que estén todos los nodos hasta la izquierda? Ah, sí. Ah, eso todavía... Ah, o sea, ¿por qué esto es a la izquierda? Bueno Sí, eso es parte de la definición De montículo Pero ahorita lo que les estoy preguntando ¿Por qué se les ocurre que Están aquí a la izquierda? En lugar de Estar como en medio Bien podrían estar Estos dos Dos y siete Bien podrían estar colgados de aquí Y seguiría cumpliéndose todo lo demás Podrían estar colgados del Veinticinco ¿Por qué se les ocurre Qué ventaja tiene que estén De este lado? Ok Bueno No estoy seguro Si en la clase de árboles Habrán visto esto O al haber visto Segment Trees Creo que también recomiendan Hacer eso Y es En lugar de estar Creando los árboles Con apuntadores Y todas esas cosas Lo que se Lo que se hace Con los montículos Y Y Por eso Se van agregando aquí Es que Es que El índice De un Es Es que El índice De 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 Se ponen Digo Se ponen Todos los Los valores En un arreglo Como está aquí Y el índice En el que están En el arreglo Identifica Donde está Cada Vértice En el árbol Y eso Eso evita que haya Que Estar poniendo Apuntadores Y puede simplificar La Implementación El caso Es que El caso Es que Para encontrar El hijo izquierdo El índice Se multiplica Por dos Por dos más uno Y el Y el hijo derecho Es Se multiplica Por dos Y se le suman Dos Y A ver Voy a Voy a poner El pijerrón Otra vez Para Mostrarles Pensé que Con esto Iba a ser suficiente Para que dieran La ventaja Pero Ahorita Ya que estoy Explicando Veo que Hace falta Un poco más Ah Si Si Pero Bueno Voy De Cer Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y este sería Ah Este es el cinco Ahí Este es el diez Once Porque si no Pues tendrías Elementos vacíos ¿No? Ah Si Ajá De hecho Ahí se me había Se me había pasado Poner A grabar Las voces Entonces En el video Hasta ahorita En el video Que se suba Hasta ahorita No se van a escuchar Ya lo puse a grabar Pero Pues bueno Lo que Lo que dijo Que lo voy a repetir Para la posteridad Es que Es que la ventaja De De Estarlos poniendo Los manos Hasta la izquierda En el último nivel Es que Es que Facilita Las cosas Salirlos poniendo En el arreglo Esto viene siendo El índice En el que Aparece cada nodo En el arreglo Entonces es más fácil Representar Ese árbol Como índices En un arreglo Si Ajá Esto estaría En la posición Cero En la uno En general Si la raíz Es el nodo K Bueno No Si la raíz Más bien Si un nodo Si un nodo Es el índice K Tus hijos Serían el índice 2K Más 1 Y 2K Más 2 Y al Y al aplicar Y al aplicar eso Los índices Quedan De Esta manera Ok Y bueno Aquí Se puede ver La Representación De este árbol En el arreglo 100 100 19 36 17 3 25 1 2 7 En este orden Están Todos juntos Sin dejar Posiciones vacías Y la cosa Aquí Es que para Insertar elementos En un Montículo Lo que se Lo que se suele Hacer es Lo que se Lo que se suele hacer Es poner El elemento Hasta El nuevo elemento Hasta el final Y luego Subirlos En En donde sea Pertinente Aquí Aquí Está este Video De hecho Estaba en la página De la OMI Pero ya no se puede ver Porque ya es Continuar un flash No más que Conseguí un emulador De flash Para Y Y grabar La captura Bueno En este Montículo Arriba Están Los más Pequeños Pero Los Algoritmos Funcionan Indistintamente Si se usa La función Máximo O mínimo Para determinar Cuatro Arriba Aquí Se inserta Treinta y siete Y Aunque no pasa nada Se inserta Uno Y Pues lo que va a hacer Va a ser Subir Y luego Subir Mientras sea Mientras sea menor Que su padre Entonces Se intercambia Con el padre Y Ahora Esto viene Siendo Para quitar Un elemento Al quitar Un elemento De un hit El que se quita Siempre es el elemento Que está Hasta arriba Y lo que Se hace Viene Viene Siendo Quitar el elemento Que está Hasta arriba Poner el último Elemento Ponerlo Hasta arriba Y luego Y luego Bajarlo Bajarlo De manera Similar A como Se subió O sea Ahorita Van a ver Este 24 Este 24 Pues Tiene que Bajarse Por uno De estos dos Lados Y pues Tiene que Dejar El menor De estos dos Estar Así que Se va a Intercambiar Con este Y Repite El proceso Intercambio Con este Entonces Usando Ese Ese Algoritmo Para Al final El arreglo Te queda Sin Elementos Vacíos Es como La ventaja De ese Algoritmo Si También Ahí Incluye Esta Forma De Indexar Los Elementos De Un Tipo Un Tipo 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 Y bueno, Bueno, esto viene siendo todo de los kits, bueno, al menos todo de cómo implementar los kits, lo siguiente ya viene siendo específico del lenguaje, implementar los kits y el algoritmo para agregar algo al tipo o borrarlo. ¿Hay dudas al respecto? Yo tengo una duda con respecto a la complejidad. Ah, la complejidad. Se tarda log n en sacar, que tiene que ir recorriendo el tamaño del árbol. Ajá, log n con respecto al tamaño del árbol. Y después, para insertarlos también te tardas log n, ¿no? Y para insertar un conjunto de n elementos. Para insertar un conjunto de n elementos es n log n, porque es log n por cada elemento. Claro. Y luego ir sacando los elementos para ordenarlos. El detalle ingenioso que tiene KeepSort es que reutiliza el mismo arreglo que... Las mismas posiciones del arreglo en donde va a guardar la salida las utiliza para guardar el KeepSort. Y pues esas mismas posiciones pueden ser las que recibe como entrada. Así que el uso de memoria del KeepSort viene siendo constante, porque no gasta más memoria de la que ya se tenía. Pero pues eso no es el objetivo de ver ahorita, pero pues es un detalle que se puede observar haciendo un... Viendo cómo se comporta esta cosa. Aunque, bueno, aquí el KeepSort usa un montículo en el que primero va agarrando... En el que pone el máximo hasta arriba. ¿Y eso en términos de memoria es más eficiente que la función Sort de la STL? Pues es más... Es... No es muy diferente. La función Sort que viene en la librería estándar de C++... Lo que hace es que empieza a hacer KeepSort... Y después de cierto número de... Pero si baja cierto número de niveles y las cosas siguen muy mal... Entonces utiliza KeepSort. A ver... Ok, entonces puede cambiar entre... Órale, puede cambiar entre ambas para... ¿Sí? Ajá, sí, ese tipo de optimizaciones sucede. Ah, y aquí este... Me jugó una mala pasada. Hizo esta cosa, pero bueno. Ahora ya vamos a ver cómo funcionan las colas de prioridad en la biblioteca estándar. Y es que... Y es que se coloca el elemento más grande hasta arriba. Y... 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 Ah, aquí... Agregué... Eh... Eh... Multiplicar... Multi... Multi... Multiplicar por menos uno al agregar. Estas son... Las cosas que se pueden hacer. De hecho... No puse ejemplos porque creo que quedaría más claro si lo pongo aquí. A ver... A ver... Eh... Eh... A ver... Yo creo que aquí porque eventualmente esta cosa... Eh... Eh... Eventualmente la terminal va a empezar a mostrar lo importante está abajo. Y así es como pasan estas cosas. Bien... Eh... Y bueno, la forma fácil de hacerlo viene siendo... Eh... 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 Viene siendo con... Eh... Eh... STD Priority Queue. Eh... Me auto-completo muchas cosas. Pero... La forma simple viene siendo esta. Eh... Varios elementos. Bien... Y dice que elementos hasta arriba. Bien... Eh... y luego pues la voy voy a ir quitando el elemento de esta arriba y mostrar lo que pasa a ver a ver ay, debí de haber puesto un salto de línea aquí pues va mostrando el más grande este momento primero 3 o 2 veces luego pasa a hacer el 5 luego el 10 y luego el 11 y lo saca en orden primero el 11, 10, 5, 3 y 2 pero bueno si quisiéramos que si quisiéramos que agregara que se cae el más pequeño pues aquí hay varias cosas que se pueden hacer esta maña que le gusta hacerlo mucho a los olímpicos que viene siendo que vienen siendo negativos y vamos a ver como resulta hice el mínimo primero 3 y luego pasa a hacer 2 y bueno si quieren lo cambio un poco de ay, no sé el 13 les voy a cambiar el orden para que no sea para que no salga tan monótono que viene siendo el mínimo del primero 5 luego el mínimo de estos 2 es 3 de estos 3 sigue siendo 3 aquí se ve en el top y de estos 2 de estos es 2 y el mínimo sobre todo viene siendo 2 y ya después da como salida los números ordenados para aplicar esto otra que también puede puede funcionar que de hecho de hecho mucha gente no le no le gusta esto porque bueno es escribir hay que escribir más y de hecho a mi tampoco me gustaba que viene siendo primero el tipo luego esto es para cambiar algo del funcionamiento interno de la escuela de seguridad en caso de que a uno no le gusten como funcionan los vectores quiera usar su propia clase pero para efectos de la programación competitiva este nunca se va a utilizar y en tercer lugar está la función de comparación que hay realmente se me hace realmente no me gusta que la función de comparación esté al final porque este segundo elemento nunca lo he tenido que cambiar y la función de comparación cada rato lo tengo que estar cambiando pero así es como está el estandar pero entonces usando eso puedes definir cualquier cualquier comparación que tú quieras si se puede hacer cualquiera de hecho ahorita después de usar el std greater bueno otra vez salió salió como menor y ya no estoy usando los números negativos lo de multiplicar por menos uno de este rato claro y puedes no sé incluso definir tu propio operador y hacer que que si no sé por ejemplo si sale un 7 que te lo ponga como el menor o una cosa así lo voy a intentar ahorita a ver a ver cómo resulta en una función normal digamos bueno función de comparación los que se comparen como mayor vienen siendo los que salen creo que así como está no va a funcionar pero vamos a ver a ver si pero no no había una forma de definir operadores si 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 hay una forma pero estoy estoy viendo primero de hecho aquí viene es lo que estaba intentando a ver así creo que si sale no de hecho ahí no voy a tener que hacer una banda que bueno no los culpas si no se pueden acordar de estas cosas auto a ver pero a ver y por qué no el segundo dice lo mismo que aquí pero la función que estás definiendo no es global ¿eso afecta en algo? pues este bueno no es de ámbito global pero este es pero este es un tipo que si debería de poder usarse a ver a ver a ver a ver es no esto de esta línea la saqué de de la documentación así que ? ¿qué ? ¿qué de la ía ? ¿qué ? ¿qué ? ¿qué ? ¿qué ? ¿qué Y ya está. A ver, state name, a ver si esto sirve, ya no, bueno, no funciona así, trust, me meto ahí, este, este puede estar, puede verse medio forzado, pero, está mal, ah, bueno, y así, si se dejó, ay, shit, eh, no hay ni idea por qué no funciona de la otra forma, pero, si, si se puede, eh, esto lo que es, es un objeto función, viene haciendo, que, que puedo declarar una, una cosa aquí, como objeto función, y, y, y luego puedo llamar a, eh, puedo llamar a este objeto función, como si fuera una función, digamos, que me diga si, 3 es mayor que 5, y si, si es mayor que 5, eh, 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 y bueno, la, la ventaja de esto es que puede tener, puedo usar cosas de un struct, como le puedo poner, eh, le puedo poner aquí un, un factor, que, eh, que, que multiplique los dos por un, factor F, que me diga primero si 3 es mayor que 5, y luego, le puedo cambiar este factor por menos 1, y ahora, y ahora, y ahora me va a decir si menos 1 por 5 es mayor que menos 1 por 3, y me debe decir que no, y aquí, si, y no, esto de sobrecargar el operador paréntesis es para poder hacer esta cosa de aquí, y, eh, eh, y pues esto permite, eh, permite poner el nombre de la clase aquí como tu propia función de comparación, eh, pero me intriga por qué no funcionó ponerla en lambda como auto, y esto, eh, si, eh, auto, cmp, y, 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 esto debería de haber funcionado, y, esto estaba en la, y, 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 esto debería de, que ya se está en la documentación, pero no, a ver, a ver, ahhh, a ver, ahhh, ahhh, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a cambiar algo, bueno, bueno, quién sabe, mejor, eh, mejor estas, ese ejemplo que está en la biblioteca estándar, que los investigó después, ya para no, eh, Para no gastar más tiempo que en esta cosa. Y bueno, y a ver una última, un último detalle que a lo mejor le sirve. Y es sobrecargar el operador menor que. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. Esta es otra forma en la que uno puede usar su propia función de comparación. Y es meter los números en una estructura y sobrecargar el operador menor que. Esto de sobrecargar el operador menor que significa que se puede hacer una cosa así y luego poner y luego preguntar si A es menor que B. A ver voy a poner punto B igual a 3 y punto B igual a 2. Bueno, ahorita lo voy a poner menor tal cual para que vean que si funcione. Pregunta si 3 es menor que 2 y debe de decir que si. Y luego esto de los operadores si puede tener sus detalles. Se pide poner Const por todos lados A ver si Nomás Acuérdense bien De todos estos const Que hay que poner Para que Les deje hacer Las cosas Porque Luego salen errores de compilación Pero bueno Lo que decía Pregunta si 3 es menor que 2 Si no No es menor Ahora voy a decir que Que compare al revés Que si se le pregunta si es menor Regresa si es mayor Y ahora debería salir Que es 1 Y si Y entonces Aquí la priori TQ no está usando Ni vector No está usando Ningún tercer argumento Raro Nada Solo Una estructura Y Y ya para el resto Está Tomando Otra vez Los Poniendo Hasta arriba El elemento Menor Encontrado Y luego Los 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 ordena De menor A mayor Al resto Así que En general Pues si pueden Pensar en esas 3 Formas de hacerlo Uno Uno es Uno es con el Sobrecargando el operador Menor El otro es Haciendo Haciendo esto Del objeto Función Que Sobrecargando el operador Paréntesis Y Y el otro Pues Y la otra Forma Pues sería usando STD Grader Pero Ese STD Grader Solo Solo funciona Con objetos Que ya se pueden Comparar Y Solo sin Caso de que Quieras poner Menor Igual que Otras cosas Pero Esto de la Estructura Si es muy Muy útil Esto si Acuérdense Porque puedes Puedes decidir Lo que tú quieras ¿No? Ajá Sí Ahí puedes poner Lo que uno quiera Y es bastante Común Que Y es Bastante Común Que uno Se ponga A comparar Otras cosas Y no Directamente Los Los números O que O que cada Número Tenga como Un ID O bueno Que cada valor Tenga un ID Y quiera Tener Y quiera Mantener Juntos El ID Y el valor Así que Se va a Necesitar Tener una Estructura Para Mandarla Para tener Ahí las dos Cosas O Puedes También Si Puedes usar Tu propia Función De comparación También Puedes Podrías Poner Podrías Poner Tener Un arreglo Global Y hacer Algo así Como esto Y Y así Ya solo Y así La cola De prioridad Ya solo Tendría Los IDs Y Y lo demás Estaría En otro Lado Y Bueno Esta Con Referencia Constante A otro De hecho No estoy seguro Si este Con Se necesita Poner Aquí Voy a Ver Así Se necesita Si Esta Referencia Constante A otro Quiere decir Que El objeto Que se le Está Mandando No va a Cambiar Aquí Dentro De la Función Este Este Const 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 De aquí Significa Que La función Como tal No va A Cambiar Los No va a Cambiar Los valores De sí Misma Que O sea Si pongo Por ejemplo Aquí Valor Igual A 2 Esto No va a Compilar Porque Tiene Este Const De aquí Hay por Tenían la duda De saber Qué Significan Estos Const Que Si está Raro Que Los Exija Pero También También Se me Hace Razonable Esto Porque Si un Algoritmo De Un Algoritmo Bueno Un Un Operador De Comparación No debería De estar Cambiando Los objetos Solo debería De consultarlo Y para Evitar Eso Utilizas El Const Ajá El Único Detalle Es que Como Ves Se puede Ver Aquí El Compilador Exige Que En El Const Y Si No Se Acuerdan De Dónde Poner El Const Puede Haber Ahí Un Lío Pero Bueno Ya Terminé Con Esto De 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 Ver Cómo Usarlo En La Priority Queue De La Librería Espana Les Debo Les Debo Esto De Aquí Lo Agarré De La Documentación De La Documentación Como Si Se Me Hizo Muy Inesperado Que No Funcionara Y Aquí Va Un Par De Aplicaciones Y De 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 Que Que Debe De 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 la letra Q en lugar de otra letra, como F, que podría ser como Z, pero puede ser práctico usar una cola de prioridad para eso. El único detalle es que aquí habría que añadirle como un... El único detalle es que es esto de las distancias, porque cuando uno mete algo en la cola de prioridad, pues metería una distancia y aparte un vértice. Así que habría que checar primero algo así como que mientras... Mientras Q.top... Mientras Q.top esté visitado, habría que hacer una cosa así como esta, Q.top. Porque puede ser que se añada a la cola de prioridad caminos suboptimos y que después te los vayas a encontrar. Así que si te los encuentras, nada más los tiras a ti. Y también esto es parecido a esta otra cosa de deslizar una ventana. Este problema lo vieron con Sebastián otra vez. Que se va deslizando una ventana en un arreglo y se tiene que encontrar el elemento mínimo o el máximo dentro de la ventana. Se puede hacer con una cola de prioridad. Que se añade cada elemento... Cada que se mueve la ventana, se añaden los elementos que entran en esa ventana. Y al pedir el máximo... Pero el detalle es que al deslizar la ventana, los elementos que se salen de la ventana no se pueden sacar de la cola de prioridad, sino más. Porque el que se puede sacar es el que está hasta arriba. Así que la maña aquí... La pequeña maña... La pequeña maña es dejar todos los elementos ahí. Y al pedir el máximo, si resulta que el máximo ya no está en la ventana, nada más se saca de la cola de prioridad y se ignora y se saca el siguiente hasta que se encuentre uno que esté dentro de la ventana. Y esto es más lento que usar una cola monótona, pero... La implementación es muy, muy fácil. Y aquí hay un... Quiere decir un problema de práctica que... Me acuerdo que sale usando esta maña. De hecho, yo lo resolví usando un segmenter primero, pero... No debí de haber hecho esto. Gasté como... Creo que gasté más de tres horas... De tres horas en el problema porque... Estuvo complicada la implementación y luego estuve checándola. Y aparte... Y aparte, en aquel momento no te decía si estaba bien o no. Si no está horas después del examen. Así que... Había que pensar en... Había que... Revisar cosas... Gastar tiempo y que no revisando. Pero bueno, ya es suficiente de hablar de mi vida. Esta... Y esto ya fue todo por hoy. ¿Tienen dudas o algo? Yo sí tengo una duda. La vez pasada no me quedó muy claro el concepto de cola monótona, pero independientemente de eso... Puedes... O sea, cualquier algoritmo de ventanas deslizantes puedes intercambiar una cola monótona con... El truco que nos explicaste ahorita, ¿no? Sí. Sí, nada más que el truco que expliqué ahorita es más lento. Porque toma... 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 Log N, agregar un elemento a la cola y Log N quitarlo. Ah, claro. ¿Y una cola monótona es un poco más eficiente en ese sentido? Sí, es más eficiente. Es tiempo constante para ambas cosas. Ok. Vale, entonces voy a buscar eso para... Ajá. Para aprender al respecto. No sé. Y el resto me quedó claro. Muchas gracias por la clase, Luis. Ok, sale. Bueno, pues ya. Eso es mucho. Pues ya termine. Ok, si alguien más tiene dudas... Puede preguntar ahorita, igual puede preguntarla después, pero... Ahorita ya quedarían grabadas en el video. Y podría ser útil para la posteridad. Ok, parece que no, entonces... Ya, eso fue todo. Entonces...